La presidenta honoraria del DIC Coahuila, Carolina Villano de Moreira, dio el banderazo de salida a dos trailers cargados con 40 toneladas de víveres diversos para los dominicados de dos entidades de la República, Hidalgo y Sonora, afectados por los fenómenos meteorológicos registrados a partir del 16 de septiembre. La acompañaron Raúl Gerardo Salinas Valdés, subdelegado estatal de la Cruz Roja, Luis Arispe Jiménez, presidente del Patronato de la Cruz Roja de Saltillo y la licenciada Marta Garay, directora del Banco de Alimentos, entre otras personalidades. Y al hacer uso de la palabra, la presidenta del DIC expresó. Yo creo que no hay mejor aprendizaje que en este tipo de eventos desafortunados, porque nuestros niños pueden precisamente aprender a que si ellos no poseen materialmente cosas o que están bajo nuestra custodia, bajo nuestro cuidado, poseen algo muy valioso, poseen tiempo, tienen dos manos, tienen un corazón y pueden aportar muchas cosas para beneficio de los demás. Y mientras les enseñemos a los adolescentes particularmente a ser generosos, a compartir, a ser solidarios, les estamos sin duda dando la posibilidad de crecer, de tener mayor sentido de vida y ser mejores seres humanos. Entonces, seguir llamando a los coahuilenses a que en este tipo de casos no escatimemos ningún esfuerzo. Probablemente decirles a nuestros hijos que el domingo, de su domingo que les damos, pueden comprar una latita de atún, pueden comprar algo muy sencillo para compartir con otros niños y hasta le pueden poner un mensaje a la latita. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.